El Norte de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid Estamos acá en Guarnacatlán. Venimos ayer de la Cámara de San Adoles y yo estoy tomando Guarnacatlán. Órale, órale. Sí, pues, yo creo que están acá en Guarnacatlán. Órale. También los usuarios. También los compañeros usuarios nos ayudan con la entrega de las quejas. Esta es sólo una pequeña parte de las más de 70 mil quejas que Profeco no ha querido recepcionar. Precisando de la Cámara de San Adoles. En la Cámara de San Adoles y los municipios están están acompañadas. En la Cámara de San Adoles y los municipios están acompañados en la GRANPAN. Salud de la Cámara de San Adoles. Mis salas. al propietario de la camioneta Honda en donde vienen las otras cajas que salga la comisión como una solución que salga la comisión como una solución bien camaradas vamos a iniciar con la información que nos trae nuestra comisión para darle la información cedemos el uso de la voz a nuestro camarada Juan Carlos Escalante bien compañeros primero agradecemos hayan esperado a esta comisión en la gestión que realizamos con los funcionarios de la Profeco primero no se encuentra el Procurador está de gira y como llegamos en marcha tuvieron a bien atendernos les preguntamos ¿tienen capacidad para resolver? si no queremos estar con el Procurador y dijeron que si tenían capacidad de resolver y cuando les empezamos a plantear la problemática primero primero de que tenemos esta cantidad de cajas que no han recepcionado que solamente traemos hoy 40 pero que tenemos una cantidad superior en nuestro sindicato simplemente se negaron a recepcionarlas porque tienen que cubrir determinado requisito y vienen trabajando el sexto piso y solamente reciben 80 diarias y además ¡qué poca madre! 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 y además nos hemos señalado que como servidores públicos y sobre todo como responsables de la protección al consumidor son verdaderamente insensibles y lo que están generando con su actitud de ni siquiera recepcionar las cajas y menos requerir a CFE para que no haga los cortes van a provocar que todo el Distrito Federal y el Valle de México se convierta en los pedregales de Santo Domingo ¡A huevo! ¡A huevo! A eso nos están orillando hemos planteado la vía de la resistencia civil y pacífica y la seguimos sosteniendo como norma de funcionamiento de nuestro movimiento pero es evidente que ante tales respuestas les hemos advertido que si los usuarios en general tienen un comportamiento de rechazar a las empresas contratistas y a CFE y impedir bajo cualquier medio que les corten la electricidad los responsables son precisamente este tipo de funcionarios les hemos dicho que efectivamente no conocen nada del consumidor que de sus escritorios no van a resolver nada que salgan a dar una vuelta por Iztapalapa, por Nexahualcoño, por Chimalhuacán por Los Reyes, por Coyoacán, por la Gustava Madero por cualquier delegación o municipio conurbado y evidentemente van a ver el comportamiento de quienes hoy obedecen a la administración de Calderón y a la administración de la CFE y efectivamente ese porte de burócrata que hoy tienen no nos va a llevar más que sean los responsables que se incendie, que se caliente y que las consecuencias las van a pagar ellos, compañeros estamos esperando a que salga el funcionario y nos diga públicamente que no nos va a recepcionar estas cajas estamos esperando a que venga y aquí públicamente nos diga su procedimiento como si los usuarios estarían solamente esperando a sus trámites para poder ejercer un derecho y si no lo hacen en función legal ese derecho lo tenemos que tomar nosotros, camaradas esa es la consecuencia de su actitud esa es la consecuencia específicamente de ser personas irresponsables e insensibles vulgares, burócratas y huevones y contribuyen a que si este país está lleno de indignados, camaradas cada vez nos unemos más a este campo porque no solamente es la actitud de esta institución de esta Procuraduría es una actitud general de las autoridades de este país tendremos entonces que funcionar como se hace en Chiapas como se hace en Guerrero como se hace en Oaxaca como se hace en Tabasco como se hace en Campeche como se hace en Veracruz como se está haciendo en Tamaunipas como se va a hacer en San Luis porque ahorita en San Luis se están movilizando en las plazas de distintos municipios precisamente protestando por esta misma política, camaradas tendremos que hacer de lado a instituciones de estas y pedir al Congreso que este tipo de instituciones que solo sirven para proteger a los patrones simplemente que los extingan hay que invitar a Calderón unos tragos para que el Estado de borracho haga un decreto y extinga a la Procuraduría Federal del consumidor, camaradas eso es lo que ellos quieren y los esperamos los estamos esperando para que digan que no recepcionan para que digan que esta Procuraduría protege solamente a la CFE y a los patrones los consumidores y los usuarios no contamos, camaradas esta marcha, camaradas es solamente una muestra y les hemos señalado que es necesario y si tampoco sirve lo tendremos que saltar también una audiencia con el Procurador que sea el que atienda y no sus burócratas porque no sirve absolutamente para nada, camaradas y en ese sentido si en la primera ocasión teníamos un mitin relativamente pequeño en esta ocasión somos varios miles pero si quieren que les juntemos decenas de miles para que hagan caso, camaradas ese va a ser el camino y la ruta que vamos a seguir y hacer en cada colonia el pedregal de Santo Domingo, camaradas que vivan los usuarios en resistencia en cuenta política en la vida de este país ¡Viva! ¡No paguen luz! 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 Y si hoy, compañeros nosotros seguimos el camino jurídico que ellos mismos niegan por la vía de los hechos en el Distrito Federal y en el Valle de México miles de usuarios por los hechos no están pagando luz, camaradas y ese es el ejemplo que vamos a tener que seguir frente a estos funcionarios que no son capaces de resolver absolutamente nada ¡Bien, camaradas! Esa es la información central y va a usar la palabra el compañero Héctor Valadez que pertenece a la Red Nacional de usuarios en contra de las altas tarifas de energía eléctrica, camaradas ¡Bien, camaradas! 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 Compañeros es evidente que nosotros como usuarios venimos por un problema muy específico que es que las colonias nos están cortando la luz aunque presentemos la queja y nos dicen la mayoría de las quejas que estamos presentando no tienen el sello ¿por qué? porque ahorita Profeco nos está diciendo que no tienen la capacidad para recibir todas esas quejas y largos consellos hay que recordar compañeros que la resistencia de no pago de luz a mi canal tiene años nuestros compañeros en el sureste ya acudieron a Profeco hace años que acudieron a Profeco y no sirvió de nada compañeros aquí en el centro del país estamos acudiendo a Profeco y nos estamos dando cuenta de que igual que en el sureste Profeco no sirve de nada no nos está protegiendo a los consumidores está protegiendo a la CFE hacemos responsable a Profeco de cualquier enfrentamiento que se vaya a generar en las colonias por la prepotencia con la que nos están llegando a nuestras casas a nuestros hogares a cortar la luz de los trabajadores de la CFE ¿quiénes son los culpables de los procesos de confrontación que se van a generar y que se han generado en el Valle de México? son las instituciones que no abren las puertas para que nosotros como usuarios ejerzamos nuestros derechos aquí nos están diciendo desde Profeco que no tienen esa capacidad es una chifladera Porque entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Esperarnos, compañeros? Yo creo que no Más bien la línea que hay que bajar a las colonias es que hay que seguir la resistencia Si apostábamos a la cuestión legal, ahora hay que hacerlo como en el sureste Apostar de la resistencia civil, no permitir que la CFE nos corte la luz Empezar nosotros a las reconexiones como usuarios, así como en el sureste Los compañeros aprendieron a reconectarse, nosotros en las colonias vamos a tener que Aprender a reconectarnos, compañeros, porque es ilegal lo que están haciendo aquí ¿Cómo es que nos estamos gastando con nuestros impuestos? Estamos pagando a Profeco, que no está existiendo la vida a los consumidores Por eso, compañeros, creo que este camino, compañeros, va dando de sí Ya no es posible estar aguantando un procedimiento legal del cual nos están cerrando las puertas como usuarios Hay que seguir el paso del sureste, compañeros, y del paso del sureste es nada con las instituciones Empezar nosotros a tomar la energía eléctrica porque nos pertenece a nosotros, compañeros Y no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para tener una vida digna Entonces, compañeros, de aquí en adelante, la Profeco va a ser una de las responsables De los procesos de confrontación que se vayan a generar en las colonias Como se generaron en esta semana en Santo Domingo, Coyoacán Mis camaradas de la misma comisión que ingresó a la Profeco Vamos a escuchar de la Asamblea Nacional de Historia a nuestra compañera Silvia Y muy breve, compañeros Recuerden Recuerden que tenemos que desconocer a CFE ¡Vamos a CFE de nuestra zona centro! ¡Vamos a hacer acción en la resistencia para rechazar a CFE! Exigimos una empresa pública que sea para beneficio de todos los ciudadanos de la zona centro ¡Vamos a rescatar a CFE de esa corrupción, de esos robos y esos malos manejos y esa entrega que se está haciendo al capital privado! Entonces, no nos dejan otro camino más que la resistencia ¡Que viva la huelga de usuarios, la huelga de pagos! ¡Que viva la lucha de los jueves! ¡Viva la lucha de los usuarios! ¡Viva la resistencia nacional! ¡Que se acabe el cabello! ¡Defende el cabello! ¡Aprofeco!